Soluciones de lavandería con capacidad industrial CEBEX Con experiencia y calidad, desde 1991 proveemos equipo de lavandería para la industria Hospitalaria, Hotelera, Complejos Departamentales, Minera, Plantas Industriales y Lavanderías La tecnología de nuestros equipos reduce los tiempos de lavado favoreciendo el cuidado del medio ambiente usando menos agua y energía, lo que significa una mayor productividad con menor costo Estamos ubicados estratégicamente para estar cerca de ti en toda la República Mexicana y Centroamérica Contamos con infraestructura necesaria para la instalación Entrega, asesoría de operación, servicios financieros, respaldo y mantenimiento integral del equipo CEBEX, de la mano de un experto